muy buenas bienvenidos al cantante recursivo el cantante con recursos hoy vamos a hablar del velo del paladar no en capítulos anteriores del cantante recursivo hablábamos de cómo disminuir el volumen de la voz o cómo aumentar el volumen de la voz no bien en este caso el efecto cual es esta voz metálica que vimos en el capítulo anterior puede ser un sonido nasal puede ser un sonido oral es un recurso muy adecuado para monitores de gimnasio para profesores para personas que hablan constantemente y para profesionales de la voz personas que hacen uso de su voz de una forma exigente vale cómo hacer que ese sonido tuan mejore y lo podamos encontrar de una forma más adecuada o más fácil bien trabajando ese velo del paladar las personas en este caso que piensan que el sonido metálico es nasal están muy equivocadas porque es absolutamente oral en mi mandíbula superior tengo el velo del paladar que se encuentra justo en la zona de la campanilla vale esta es una musculatura generalmente floja y si no eres un cantante o no eres una persona que proyecta mucho su voz no vas a tonificar esa musculatura vale en el momento que nosotros trabajamos una posición más ahuecada como hacen los cantantes de ópera no vamos a obtener la capacidad de aumentar los armónicos agudos y vamos a encontrarnos precisamente con más facilidad a la hora de buscar ese sonido metálico bien cuando yo soy cantante y quiero no sonar tan fuerte puedo buscar una posición media pero en caso de querer sonar con más claridad porque se me entienda mejor y aumentaría la posición del velo del paladar por detrás como hacemos esto pues perfectamente podemos coger una pajita no esto es un ejercicio que va a ayudarme a tonificar a llevar al gimnasio a mi velo del paladar no entonces por ejemplo puedo soplar y poner un dedo para que el aire vaya justo a la zona de detrás es un ejercicio muy práctico que puede ayudarme por ejemplo a tonificar ese velo otro ejemplo por ejemplo es jugar a los armónicos si yo cojo un sonido suave y empiezo a huecar ese velo ese velo del paladar y empiezan a rebotar esos armónicos la voz automáticamente se va a limpiar más no son algunas de esas cosas o ponerme una pinza en la nariz a la hora de hablar no lunes martes viércoles jueves viernes sábado domingo en las consonantes nasales como la m la n y la ñ inevitablemente el velo bajará pero en el resto la suposición más óptima es que esté alto cuando el velo está muy alto puede cerrar mucho cuando el velo está muy bajo se nos puede escapar mucho aire en el equilibrio está el éxito de las cosas besos y está pronto cantante recursivo